Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelos. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo muchas veces interviene en nuestra vida como en un trampolín. Bajar para subir y nos explica cómo hacer para quedarnos en ese patamar superior. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. No sé si usted se ha hecho esta pregunta de por qué Dios no interviene, por qué Dios no hace algo. Si Dios existe, por qué permite tanta corrupción, tanta maldad, tanta falsedad en la doctrina, tanta ambigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios muchas veces hace con la humanidad, como hizo con el hombre en el Evangelio del día de hoy, este paralítico que llevaba 38 años esperando. En la piscina de Betesda quedaban muchas personas enfermas alrededor de la piscina, y se decía que un ángel bajaba y tocaba con el ala el agua. Apenas el agua se movimentaba, quería decir que el ángel pasó. Y el primero que tocase esa agua, después de haber pasado el ángel, se curaba. Bueno, había un hombre que esperaba ahí desde hace 38 años el momento en que el agua se moviese y alcanzase a tocar. El problema es que como él era paralítico, le tocaba arrastrarse y siempre llegaba antes alguien y quedaba curado, y él le tocaba esperar otra vez el paso del ángel. Y no se sabía cuándo pasaba, tocaba esperar ahí, y él esperó 38 años hasta que nuestro Señor lo ve, tiene compasión, y le dice, le pregunta si quiere ser curado. Y lo cura sin necesidad de tocar el agua. En la primera lectura encontramos una profesión un tanto curiosa, y de hecho, ahí no está el significado, la interpretación de la visión. Un río que se va volviendo caudaloso y que lo sanea todo, lo purifica todo. En la ribera, a los lados de ese río, siempre va a haber árboles frondosos, con frutos maravillosos, sus hojas, las hojas de los árboles van a ser medicinales. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver la primera lectura y el Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo muchas veces permite que nosotros lleguemos a un estado de miseria espiritualmente hablando. Y si hablamos a nivel universal, muchas veces permite que la humanidad alcance ese estado de miseria. Y ahí Él como que no interviene, deja, 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 y en determinado momento viene con ese río que es cada vez mayor, que se lleva todo, que purifica todo, que hace fructificar todo. ¿Qué es ese río? Es la gracia. La gracia es la vida divina en nosotros. Y Él nos da esa gracia por medio de los sacramentos. Más atención, mucho cuidado, que en el Evangelio vemos al paralítico después de ser milagrosamente curado por nuestro Señor, llevándose la camilla. Y los judíos quedan indignados. ¿Qué por qué estaba llevando la camilla en sábado? Había que guardar el sábado, está claro, era una norma que Dios había dado. Más los fariseos, los escribas, los sacerdotes, habían hecho unas adaptaciones bastante temporales, bastante materialistas de esa ley que Dios había dado. Y en vez de ver a este hombre que milagrosamente se había curado y admirar a quien había hecho el milagro, tienen envidia de la gracia fraterna. Y en base a ese milagro, constatando un milagro, empiezan una persecución contra nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces acontece eso, envidia de donde la gracia está fluyendo, 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 y empiezan a perseguir a la fuente de esa gracia. ¿Cómo? ¿Cómo terminó después la vida de nuestro Señor? Pues estos mismos que deberían haber reconocido la gracia, la fuente de la gracia que era nuestro Señor Jesucristo, ellos mismos consiguen acusadores falsos, hacen un juicio falso y condenan al justo. Más el justo, una vez crucificado, se convierte en una fuente ya, que produce la gracia para todos los pueblos, para todos los tiempos. Es ese sacrificio, por eso ese río sale del templo, es ese sacrificio que es la fuente de la gracia. La persecución al bien, al justo, produce esa gracia. Prestemos mucha atención, porque esa gracia que nos viene de Dios, nos llega por medio de los sacramentos. Hoy día se dice, no bautizo al niño, porque él mismo decidirá más adelante si se va a bautizar. Estamos negando al niño la acción de la gracia, porque la vida de la gracia comienza con el bautismo. La gente no se quiere casar, y hay una gracia sacramental propia, para ayudar a vivir bien al hombre y a la mujer en ese contrato de derecho natural que es el matrimonio. Más hay unas gracias propias que da ese sacramento. La gente no se quiere confesar, la gente no se quiere confirmar. Se está negando a bañarse por esa gracia, bañarse por ese río que vemos en la primera lectura del día de hoy. Si nuestro Señor permite que la humanidad baje, que la humanidad alcance la miseria, es porque está haciendo el efecto del trampolín. En determinado momento, Él llega con su gracia y nos impulsiona. ¿Cómo hacer para no caer? Para que no nos pase como pasaría a cualquiera que salte desde un trampolín, que vuelve a caer. No volver a pecar más. Es la norma que nuestro Señor nos da para que nosotros nos mantengamos en ese estado superior que es la vida de la gracia. Valoremos esto más que nuestras propias vidas. La gracia, la gracia en nosotros, que es esa vida divina en nosotros mismos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.